¿Cómo fue la relación con las otras candidatas? Mira, de momento era como medio rara porque no teníamos mucho tiempo para compartir y bueno, como todos saben, me hice muy amiga de la Yulia Fernández y hubieron muchos rostros también con Lizanta, que era como la otra cubana que igual de cierta manera se suponía que nos íbamos a llevar bien, pero bueno digamos que eran estrategias, digamos que también igual íbamos un poco dirigidas ¿Esta teje de ellas? No sé, también no solo de ellas, también de su equipo, hasta ahí había mucha presión al final yo creo que los demás canales se pusieron de esta manera de acuerdo para que cualquiera ganara menos canal 3 Pues que era la décima también Era la décima, ¿cachai? Y yo era una de las menos conocidas de la candidatura venía acá a mí la recabarre, que fue creo que Miss conocidísima en los reality Lissandra, que también había ganado Bueno, modelo, estuvo en belleza latina, con tremendo currículo, ¿cachai? Que si bien yo era en la arena profesional y ponle que tenía un título profesional artístico no era conocida acá Entonces estaba la Yulia, la Yulia, que la adoro, que la adoro Era una presión fuerte, era una presión fuerte Entonces hicieron también a veces periodismo negro Pusieron como que yo había discutido con un taxista Cuando mi canal 13 tenía un chofer fío, ¿entendés? Entonces fue como periodismo de mierda Como que quisieron bajar tu candidatura Claro, quisieron bajar la candidatura Después yo hice una cápsula de Claro, como dos días antes Y me metí en el mar, fue la primera vez que me metí en el mar chileno Y la única vez ¿Por qué la única? Porque cogí una neumonía, que no te puedo explicar Sentí muy fría el agua, muy fría Sentía como una frialdad, así como en mi espalda fría Y bueno, y caí en la clínica, apenas podía hablar Enferma y todo Y parece que alguien de afuera me vio entrar algún paciente Y dijo que yo entré en camilla Entonces dijeron Y con una cuestión Y con exigencia Entonces dijeron La vez se está desmayando, no va a estar Y todo el mundo dijo que canal 13 me había bajado No, un periodismo, pero brígido Y me dieron para matar Pero yo soy dura de matar Más dura que los terremotos Pero me dieron fuerte, sí ¿Pero de esa vez que no te vuelve a meter al mar? No No lo vas a hacer nunca más No, meto las patitas Meto las patitas, meto las patitas Pero aquí en Chile el mar es bravo, hombre Es bravo, es frío, bravo Y no tiene nada que ver con Mira, lo único que yo creo que a mí no me gusta de Chile es el mar Yo creo, si te diría algo así, real, es el mar Está muy frío Es que la arena es fría Y la arena es negra, como yo Y las arenas de nosotros son muy blancas Y el agua es muy calentita, muy tibia Más transparente también Sí, entonces tú ves todo Y el mar acá es como los ríos Que tú no sabes dónde estás pisando Y a uno le da miedo Uno está acostumbrado a que se te cae una moneda Y uno la recoge en el mar Aquí cagaste, eso te perdió el dinero Eso es como lo que me da miedo Y que no me gusta, desfile en el mar Y que no me gusta, desfile en el mar Y que no me gusta, desfile en el mar